Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles Soy terco como los machos, ¿a dónde vas? Que no te hallen, y en tu casa no me quieren, porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi, y que no tengo pa' cuándo Comprarte traje de novia, que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro, pa' caerles bien a todos Así nací y así soy, si no me quieren, ni modo